Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Buena, buena! Voy a cantar a Chambuí, al enero verdadero Voy a cantar a Chambuí, al enero verdadero Al que con mucho sabor, ya recono el mundo entero Dicen que en las cañateras, va a ir a la cónchame Y a soñar aunque me llame, sigo cantando Chambuí Porque yo soy buen cubano, por eso estoy aquí Cuando lo canto lo bailo, y si lo bailo yo gozo Cuando yo canto lo bailo, y si lo bailo yo gozo Vamos a guardar a chambuí, al enero verdadero Vamos a guardar a chambuí, al enero verdadero Yo vengo chambuí, al enero verdadero Vengo a bailar a loma, pero vengo a guardar a chambuí Chambuí será, mira lo que traigo ahora Ay, el alabarse, bailar, se gozo de verdad La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 Que venga el changui el son Que venga el changui el son